Algo normal, yo al mes y medio, después de la operación, yo ya estaba jugando al fútbol, así que, bueno, es algo que... Siempre los médicos tienen que elegir el cáncer de droide, porque sacás todo el tema de droide, porque ya está todo normal. Que fue exactamente lo que pasó, de hecho, y sacaron las droides completas. Sí, 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 todo. Yo creo que lo más difícil de mí fue, al mes, que tenés que... El tema del diodo radioactivo, que hay que hacerse... Porque tenés que estar aislado más que nada de la familia, yo estoy casi una semana aislado de todo, el tema de la radiación, que fue a veces lo más difícil, porque tenés que estar... Pero esto fue lo más complicado, nada más de lo que está pasando en la familia...